La Asociación de Futbolistas Españoles, Sindicato de los Jugadores, ha anunciado que denunciará ante la Comisión Antiviolencia los hechos que sucedieron ayer en el entrenamiento del Córdoba a puerta abierta en la ciudad deportiva Rafael Gómez. Algunos de los jugadores sufrieron insultos y cánticos en contra durante la sesión de entrenamiento. Además, a la conclusión de la sesión de trabajo, varios hinchas bloquearon el carril asfaltado de salida de la ciudad deportiva Blanquiverde para obligar a detenerse al autocar. La intención de estos hinchas era que varios jugadores diesen explicaciones a la afición. A la conclusión del entrenamiento, los aficionados que habían acudido al partido pidieron que el autocar que trasladaba a los jugadores al estadio se parara y que algunos componentes de la plantilla bajaran para dar explicaciones. Llegaron a ponerse por delante del mismo autocar, si bien el delegado del equipo, Julio Cruz y José Urbano, responsable de las instalaciones, disuadieron finalmente de tal posibilidad a los manifestantes. De esta forma, acabó una mañana tensa en la ciudad deportiva, en la que se llegó a pedir el regreso de Rafael Gómez con un que vuelva Sandocan.